La bruja de Coyoacán por Moronga cayó. En la época de la colonia, en Coyoacán había un joven guapo que era codiciado por las muchachas y él aprovechaba darse a querer, tanto que andaba con las muchachas hasta que se enamoró de una. Su familia le advirtió que no era la adecuada, que practicaba la brujería. Él no hizo caso de ese comentario y se casó con ella. Todo iba bien. Ella era hermosa, hacendosa y excelente cocinera. Lo único incómodo que a diario cocinaba Moronga, situación que aquel que al recién casado ya se había fastidiado. Un día se lo conversó a su mejor amigo y su amigo no se aguantó y le dijo, Me contó mi mujer que tu esposa es una bruja que de noche sale en busca de niños para chuparle la sangre y por lo visto trae hasta para ti. Vigílala y verás. Se despidieron. Cuando llegó a su casa sintió el mismo olor de la comida y cuestionó a su mujer. Ella le explicó, tú sabes que mi papá es carnicero y lo que no se vendía se los regalaba. A su hermana mayor le daba las patas, a la otra le da las vísceras y a mí la sangre. Con esa respuesta estuvo tranquilo. En la noche el esposo no durmió. Quería saber la verdad. Su mujer se levantó silenciosa y se fue a la cocina. Se paró junto a la chimenea. Pensó que él dormía. Él vio algo inexplicable. Miró cómo su esposa se quitaba la piel y se convertía en una bola de fuego. Ella salió volando por la chimenea. Quería hacer su recorrido. Él encendió la chimenea con el fuego alto. Agarró la piel de la mujer y la tiró y se quemó. Pasaron las horas y antes de salir el sol regresó aquella bola de fuego. Y no encontró su piel. Él se quedó en la calle. ¿Tenía miedo? Cuentan que gritaba y se azotaba contra los muros de la casa. Cuando el sol se asomó, aquella bola de fuego se consumió. Se apagó y nunca se volvió a saber de aquella hermosa mujer. ¡Chupi!